Tengo dos cosas en el camino y la primera cosa son conciertos, son eventos que dan huellas, algo especial, no algo, un concierto más, no armar un escenario, subir con una guitarra, tocar tres canciones y ya, aplauso. No, eso no es, eso lo hace todo el mundo, pero hacer algo distinto, en un lugar distinto, con una fecha distinta, con ideas distintas, combinando música con otras opciones, con poesía, vino, baile. Hay tantas opciones en ese mundo, solo tenemos que abrir los ojos y ver y combinar las cosas que aparentemente no se pueden juntar, pero en eso es la chispa. Sí, el artista emprendedor, me di cuenta que muchos artistas tienen un producto maravilloso y quieren presentarlo, pero tienen poca idea cómo armarlo, cómo ponerlo en un orden lógico y estratégico para que al final tenga ese efecto wow y realmente pueda ganar su vida con su trabajo. Hay tantas opciones, como dije también, Dani siempre dice, la industria de la música no está acabada, se abren nuevos horizontes, pero tenemos que abrir los ojos nosotros y también a los artistas con quien trabajamos. Y entonces con ese espíritu de emprendedor, la combinación emprendedor, no son dos mundos distintos, podemos juntarlos, interconectarlos y llevarlos a más allá. Primero, aprender de los mejores, conectarme con los compañeros con quienes terminamos el último e-manager, capacitación y por supuesto con todos los demás que terminaron antes y ya tienen mucha más experiencia y intercambiar ideas y charlar y conocernos nada más y disfrutar, disfrutar los tres días con ustedes. ¡Gracias!